Estamos con Silvia Jato, que vuelve a la televisión con el nuevo programa de Telemadrid, la, la, la. Ahí estamos, la, la, la. ¿La farmaciel en ese primer programa? No, no lo creo. No, no lo creo. Pues tampoco digo que no, yo qué sé, este es un mundo muy abierto y la verdad es que aún no hemos grabado el primer programa, con lo cual no te puedo decir si sí o si no está Maciel. ¿Cuáles son las claves de este Talent Show? Bueno, las claves son los protagonistas, que son los que van a intentar competir entre ellos, hacerse el hueco y al final, pues como todos sabéis, en un Talent Musical, quién es el ganador o la ganadora, ¿no? Entonces la clave va a ser hacer lo mejor posible en el género musical que defiendan y que lleven a cabo en el escenario, con lo cual, bueno, ellos son los protas, absolutamente. ¿Va a ser Euphoria de TV3 un referente, que ha sido todo un fenómeno en Cataluña? No solo ni mirar, ni copiar, ni tener referentes. Soy yo, con un proyecto, con un formato y nosotros intentaremos ser la lala. O sea, no sé qué es Euphoria, de verdad. Un programa. Un programa. Enhorabuena Euphoria, o sea, de verdad. ¿Vas a tener un copresentador que es Ricky Merino? ¿Cómo va a ser un poco vuestra relación? Pues tampoco lo sabemos, o sea, está todo, pues, hilándose, ¿no? Bueno, me imagino que el que además, pues, viene de este mundo, pues, no sé, me imagino que estará muy pegado, ¿no?, con los miembros de un jurado, pero bueno, es un gran colaborador y un gran profesional que estoy encantada de tenerlo al lado. O sea, tenéis un jurado formado por Lorena Gómez, por Poti, Daniel Liges, ¿cómo van a ser un poquito? ¿Vais a jugar a esa línea tipo, no sé, Risto Mejí de ser muy estrictos o mucho más blancos y familiares? No, es que no copiamos. Yo creo que lo bonito de que, a ver, los programas nacen y eso lo sabe toda la gente. En el momento que nacen, tú te estás identificando ya con un formato. Y de ahí lo vas manipulando a tu manera de ser, ¿vale? Yo soy yo, no soy Risto, o sea, y ya todo el mundo sabe por dónde pueden ir, ¿no? En algún momento puede ser Risto. Soy bastante diaboliquilla y, bueno, y la retranca gallega la llevo en ADN. Con lo cual, pues, bueno, intentaré ser yo con personajes como estás mencionando, que son la leche, como Poti, que, vamos, que ya hemos coincidido en otras líderes. Yo creo que esa va a ser mi venganza, fíjate. Sí, por haberme hecho esas coreografías infernales en Antena 3. Pero, y con Lorena y con Daniel, pues los descubriré, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser? No se puede decir. Porque, dices, el formato te puede. Sí. Se ha hablado mucho sobre si las cadenas autonómicas podrían hacer algún tipo de preselección para mandar a un representante de cada autonómica al Benidorm Fest, que es la preselección para Eurovisión. ¿Te gustaría que este programa acabase convirtiéndose en una antesala del Benidorm Fest? Hombre, mientras todos los madrileños se sientan identificados con esa persona elegida para ir a ese festival, yo encantada de la vida. Pero como no voy a ser yo la que lo voy a decir, ¿ves? Soy gallega. Siempre dejas marca en la televisión y prueba de ello es Pasa Palabra, un programa que presentaste y que a día de hoy sigue estando en activo y en plenísima forma. ¿Cómo vives este éxito descomunal que tiene el programa? Bueno, pues yo encantada de la vida. ¿Qué quieres que te diga? Es un hijo que parí y además que le di yo la forma. Y eso es muy bonito. Porque al final la esencia del programa surge de mis locuras mentales, que es el hacerlo rápido, y de haber tenido un equipo que me ha ayudado en ese momento a que el Pasa Palabra cogiese una identidad propia. Y los programas son equipos. Entonces cuando el equipo es chulo, yo ya tengo ganas de conocer al mío, es curiosísimo, pero el programa fluye. Entonces, bueno, pues estoy muy feliz, muy feliz de ver que el programa continúa después de 22 años, que sigue siendo un programa familiar, que parece que se está olvidando de la gente, de los pequeñajos. Y eso para mí es la mayor satisfacción, de verdad, la mayor satisfacción. ¿Cómo ves la versión de Roberto Leal? Porque sí que tiene partes diferentes. Recordemos que en el tuyo al principio había un ballet y todo. ¿Eso era de poti también? No, 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 no. Pues mira, eso, uno de los bailarines era el marido de Pastora Soler. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Francis. ¿Lo conoció ahí, yendo de invitada? No lo creo, no lo creo, pero a lo mejor sí, ¿eh? No lo sé, no lo sé. Bueno, ha dado muchas vueltas lo que es el formato en pruebas, pero la esencia sigue siendo la misma. Al final es que se lo pasen bien los invitados, que los concursantes intenten hacer el rosco. ¿Y cómo lo veo? Pues fenomenal, porque al final es renovarse o morir, y los formatos tienen que ir refrescándose. Y Roberto lo hace muy bien. Estuve en el 30 aniversario del programa, me sentí genial, muy querida. Y además me hizo gracia porque por primera vez sufría yo en mis carnes lo que era la tensión de estar ahí y decir, ¡Jobac, esto tiene segundos! O sea, que genial, la verdad que muy bien, muy bien. ¿No lo echas de menos? No, no, no. ¿No te gustaría tomar el relevo de Roberto Leal si él decide abandonarlo? A ver, vamos a ver, es un programa tuyo, o sea, que claro que sí, si lo coges, lo coges. Pero no es algo que ansío. Yo además dejé el programa en el momento álgido. Creo que los buques hay que dejarlos siempre en lo alto. Y en ese momento había que cambiar. Con lo cual he dejado la miel y he dejado el buen recuerdo en las personas que a día de hoy todavía siguen contratándome para hacer el rosco. Con lo cual digo, Dios mío de mi vida, ¿no? O sea, esa satisfacción la llevaré siempre. Te seguimos preguntando por ello. No, no, por eso, por eso. Y mira que he hecho cosas después, pero toca, 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 toca el paso a palabra. No, no, no. Pero encantada. Encantada con todo lo que he hecho a lo largo de todos estos años, ¿eh? De verdad. Y con el que más he disfrutado, con el pelo pico pata. O sea, de verdad. De los programas que volvería a tirarme a la piscina. O sea, directamente, sí. ¿Para cuándo tu regreso? ¿A la televisión nacional que te echamos de menos? Pues, no lo sé. Eso nunca se sabe. Cuando te quieran. Pero que te gustaría. A mí me gusta la actualidad, pero soy Géminis. Es que... También. ¿Ves? Pues entonces, un día te levantas hippie, al día siguiente eres pijo, al otro día eres grunge. Entonces, claro, cuando me preguntan, ¿qué formato quieres? Pues espérate que estoy en la fase todavía de talent. Ahora mejor llego en diciembre a la de informativos. ¿Te animarías a ir a un talento también? Que ahora es muy habitual ver a rostros conocidos en un Masterchef. He hecho muchos telemaratones, ya me he llegado. Ahora, hombre, Masterchef sí, me encantaría. Y todos estos talent que son inocuos también. Ahora ponerme a cantar. No lo sé. El otro día me convencían y yo... Uy, 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 uy. Todos mirarlo. No, a ver cuál es el geminiano en ese día que se levanta. Que le da el punto. Pues ha sido un placer, Silvia. Que vaya súper bien. Gracias, gracias. Sí, va a ir la la la. Gracias. A ti.